En el video de hoy estaremos hablando de la posible llegada de una nueva skin totalmente gratis, así como también hablaremos de algunas cuantas recompensas y cambios que ya tenemos disponibles dentro de Fortnite. La actualización 26.30 sin duda alguna ha sido una de las actualizaciones más importantes de los últimos meses. Con esta actualización conocimos todo lo relacionado con el evento de Fortnitemers, así como también se dio a conocer por primera vez el regreso al mapa del capítulo 1. Con toda la información y con todas las filtraciones que han salido de estos temas hemos pasado por alto algunas cuantas cosas importantes que se encuentran dentro de los activos. Con la actualización 26.30 parece que Fortnite agregó lo que podría ser una nueva skin totalmente gratis. En esta ocasión dentro de los activos podemos encontrar la skin de Runway Razer, de acuerdo a lo que se comentó en ese momento parece que tanto la skin junto a sus otros cosméticos tienen la etiqueta de Progression Reward. ¿Esto qué significa? Bueno existe una alta probabilidad de que todo este lote se pueda conseguir totalmente gratis de alguna forma más adelante, usualmente cuando se agregan las skins dentro de los activos y cuando van a salir en la tienda siempre tienen la etiqueta de Item Shop. Esta skin como ya lo estuvimos comentando no tiene esa etiqueta y en su lugar podemos encontrar que es una recompensa de Progression. De momento todavía no se ha comentado al 100% cómo es que se podría llegar a conseguir esta skin. Algunos han comentado que tal vez esta skin se pueda conseguir como en su momento fue Desdemona, que si recuerdan esta se pudo comprar totalmente gratis como parte de la tienda pero para poder conseguir tanto la skin y los cosméticos necesitábamos subir un total de 50 niveles. Con la skin o el lote de Runway Razer podría pasar algo muy similar, en el que primero podríamos conseguir su pico que la verdad es que es bastante curioso, después podríamos conseguir su mochila y por último podríamos conseguir la skin, que si se dan cuenta es una skin bastante buena ya que tiene bastantes estilos que nosotros podemos elegir el que a nosotros más nos guste. Una cosa que se me olvidaba comentar es que esta skin también cuenta con un papel por lo que si te das cuenta tiene los mismos cosméticos de la skin de Desdemona así que existe una alta probabilidad de que se puedan conseguir de la misma forma. Desde que se encontró este skin dentro de los archivos hasta prácticamente el día de hoy ya no se ha dado a conocer más información de verdaderamente cómo es que se va a poder conseguir, así que de momento lo único que nos queda es esperar para ver si en algún momento se llega a dar algún tipo de filtración o se llega a dar algún tipo de información. De momento esto es algo que podemos encontrar dentro de los archivos que como pueden ver todo parece indicar que el skin verdaderamente se podrá conseguir totalmente gratis, el problema que tenemos ahora es que no sabemos cuándo estará disponible o cómo es que se podría conseguir, tengan en cuenta que Fortnite podría llegar a cambiar la etiqueta de esta skin para que se pueda conseguir de alguna otra forma totalmente diferente como podría ser en la tienda, esto en muy pocas ocasiones ha pasado ya que la mayoría de las skins que no tienen la etiqueta de la tienda usualmente tarde o temprano se pueden conseguir totalmente gratis, hay ocasiones en las que este tipo de skin salen bastante rápido sin embargo tengan en cuenta que hay ocasiones en las que estas skins tardan bastante tiempo en estar disponibles. A esta temporada 4 del capítulo 4 únicamente le quedan algunos cuantos días antes de que termine, por lo que si Fortnite tiene planeado sacar esta skin antes de que termine esta temporada ya no debería de tardar en anunciarse, en el dado caso de que esto no sea así pues bueno esta skin sin duda alguna puede ser una muy buena recompensa para la temporada 5 del capítulo 4, la verdad es que va a ser una temporada con bastante contenido y puede ser bastante interesante que al mismo tiempo podamos conseguir una skin totalmente gratis. En cuanto tengamos más información de verdaderamente qué es lo que pasará con este skin, cuándo o cómo se podrá conseguir no se preocupen que ya lo estaremos comentando más a detalle. Como parte de la información que se dio a conocer el día de hoy ya tenemos disponibles algunas cuantas recompensas totalmente gratis en esta ocasión en colaboración con Discord, como pueden ver las recompensas que tenemos disponibles en esta ocasión sería Discord Nitro, sería un emoticono y sería un graffiti, para poder conseguir estas recompensas vamos a tener que ingresar directamente al Discord de Fortnite que bueno este te lo estaré dejando en la descripción. Una vez que ya estemos en el Discord de Fortnite que es lo que tenemos que hacer, bueno lo primero y más importante es que tenemos que venir al apartado de leader board chat, una vez que ya estemos en este apartado vas a tener que seguir una serie de pasos para poder conseguir las recompensas, lo primero y más importante es vincular tu cuenta de Epic con tu cuenta de Discord que para esto es bastante sencillo, ya que únicamente necesitamos escribir el comando de settings que como puede ver me aparece aquí sin ningún tipo de problema, entonces únicamente lo seleccionas y lo mandas, automáticamente en cuanto lo mandas como puedes ver el bot va poco a poco y como puedes ver aquí es donde vas a poder vincular directamente tu cuenta de Epic con tu cuenta de Discord, si ya la tienes vinculada te debería aparecer de la siguiente forma y si no únicamente sigue los pasos para poderla vincular. Una vez que ya hayas completado el primer paso ahora sí podemos pasar con el siguiente que bueno aquí tenemos que escribir otro comando que sería básicamente barra leader board, únicamente le das clic, le das aquí en daily y lo mandas automáticamente y como puedes ver el bot automáticamente te va a generar tus estadísticas las cuales nos van a ayudar para poder conseguir estas recompensas, en esta ocasión como puedes ver te manda automáticamente la tabla que bueno únicamente ten cuidado ya que se están mandando bastantes mensajes, como puedes ver aquí me manda todo el tema de las estadísticas que tengo que completar que sería victoria royal, eliminaciones, asistencias, daño, peces pescados y distancia manejada, lo que tenemos que hacer para poder conseguir las recompensas es bastante sencillo, como puedes ver si nosotros apretamos el botón de rewards automáticamente me van a dar otro mensaje con todas las recompensas que tenemos disponibles, como puedes ver aquí me aparecen los pasos que tengo que seguir para poder conseguir cada una de las recompensas, si te das cuenta todavía no he completado ninguno de los dos pasos, ya que como puedes ver lo que tenemos que hacer para conseguir las recompensas es que tenemos que tener mínimo una participación o un punto en todas las categorías que tenemos disponibles, como pueden ver aquí lo voy a traducir para que no exista ningún tipo de problema y específicamente lo que me comenta es tener una puntuación mínima de 1 en cada categoría de la tabla de clasificación semanal de fortnite con más de una participación, las categorías son victoria royal, eliminaciones, asistencias, daño, pescados capturados y distancia conducida, básicamente la tabla que te estaba mostrando hace un momento, lo que tienes que hacer para poder conseguir todas las recompensas es mínimo tener uno de cada uno en todas las tablas que aquí nos aparece, tienes que tener una victoria, una eliminación, una asistencia, uno de daño, un pez pescado y por lo menos uno de distancia manejada, una vez que ya tengas uno de cada uno en todas las tablas que nos pide únicamente vienes al apartado de aquí, otra vez aprietas el botón de rewards, esperas a que el bot automáticamente te mande la lista y una vez que tengas el apartado de aquí y hayas cumplido todos los requisitos aquí automáticamente vas a poder reclamar la recompensa, tengan en cuenta que para lo que sería el graffiti tenemos del 24 de octubre al 27 de octubre, para lo que sería el emoticono tenemos del 27 de octubre al 2 de noviembre para poder conseguir estas recompensas. Como parte de la información que se dio a conocer el día de hoy también tenemos algunos cuantos cambios importantes en el battle royale, el primero de ellos es que ya tenemos disponible un nuevo aumento, en esta ocasión este aumento llevaría por nombre el robo mítico y sin duda alguna es uno de los mejores aumentos que ha llegado al juego, básicamente cuando tú activas este aumento automáticamente recibes un arma mítica aleatoria, como puedes ver ya no tienes que ir a las bóvedas ni tampoco eliminar a los jefes que tenemos en esta temporada para conseguir un arma mítica, ahora si tienes suerte y te aparece este aumento únicamente necesitas activarlo para que te dé alguna de las armas míticas, si tienes suerte te puede tocar una de las mejores armas que tenemos en esta temporada 4 del capítulo 4. Y bueno el último cambio que tenemos disponible el día de hoy es que se ha reducido en un 50% el precio de las compras con oro, esto que significa que todo lo que compremos en el mapa ahora nos va a costar un 50% más barato, tanto prácticamente todas las armas que tienen los NPC así como también todas las ventajas que nos dan, este es un cambio que Fortnite siempre hace cuando estamos bastante cerca de terminar una temporada, recuerden que únicamente estamos a 10 días de que termine esta temporada 4 del capítulo 4 y por fin llegar a lo que sería el regreso al capítulo 1 en la temporada 5 del capítulo 4. Así que pues prácticamente esta es toda la información que tenemos disponible el día de hoy, como puedes ver tenemos una alta probabilidad de tener una nueva skin totalmente gratis, tenemos algunas cuantas recompensas disponibles y también tenemos algunos cuantos cambios dentro del battle royal que la verdad es que están bastante bien. Y bueno pues eso fue todo por el vídeo, si te gustó te desearía mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo vídeo.